A todos los vecinos de Patsung, estamos acá con ustedes, lo que es la Policía Municipal de Tránsito. Les saludamos en esta mañana. Les tenemos algunas informaciones para que usted pueda circular de la mejor manera en la vía pública, lo que es el 22 de septiembre. Esperemos contar siempre con su apoyo. Tenemos lo que es el cierre de calle, de lo que es la tercera calle principal, desde las 7 de la mañana, que es cierre parcial en frente a la municipalidad. Les informamos esto a todos los conductores para que tomen en cuenta su tiempo, igual a los vendedores que seguramente nos visitan ese día. Igual, lo que es la cuesta de La Vega a Vialinda, se les pide de favor a todos los conductores que seguramente van a estar viendo esta carrera. Se les informa de que, por favor, que puedan estacionarse lo que es el lado derecho, viendo hacia Patsung, para que no haya ningún percance en el momento de la circulación de otros vehículos. Se les pide de favor a los conductores que se estacionan, lado izquierdo, viendo hacia la ciudad capital o a Chimaltenango, que nos colaboren de no quedarse en esos puntos, ya que las autoridades competentes, como es la Policía Nacional Civil de Tránsito, como Provial, y también la Policía Municipal de Tránsito Local, pues estarán circulando en esos puntos, pues no queremos amonestaciones para cada uno de estos conductores que no van a estar respetando las normas. Igual, el cierre total que se va a tener en nuestro municipio desde Pachichilla a Patsung, igual, se va a cerrar desde las 14 horas en punto. Se les pide de favor también a todos los vecinos conductores de que tomen en cuenta esto, si van a estar viajando a lo que es Chimaltenango o a la ciudad capital, tomen su tiempo necesario para no tener ningún percance en la vía pública en el momento de estar circulando. Se les pide de favor a todos los conductores vecinos que nos están viendo en este medio para que tengan sus precauciones necesarias. Igual, la única ruta que tenemos de salida o alterna es la ruta hacia Tecpán. Esperemos contar siempre con su apoyo. De parte de la PMT se les brindó esta información. Muchas gracias. 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 Gracias.